¿Cómo les va? Qué gusto saludarles aquí en el 28 de abril ya de el 2020, aquí estamos con el Gran Diario de México, la portada del impreso, donde se informa acerca de los casos confirmados del COVID-19, 15,529, choca NAMLO y empresarios por acuerdo con BID, es la portada del día de hoy, la principal nota y pues muchas notas que leer, mucho que informarse y en los deportes, aquí lo tenemos, tenemos que estar a la altura del Toluca, una entrevista a fondo con José Manuel de la Torra acerca de muchas cosas, acerca de lo que está sucediendo en el mundo del fútbol, obviamente, y aquí está la edición, la edición digital, recuerden suscribirse, está en la tienda de iTunes, en la tienda de Android, en Google Store, en fin, aquí está la edición impresa, donde pueden leer perfectamente igual el periódico y donde pueden hacer consultas, además de hasta 30 días, me parece, pues vamos a ver el día de hoy, la columna del fondo del meollo, la de hoy es no más contratos millonarios en dólares, esa es la columna de hoy del fondo del meollo y la realidad es que ya no va a haber más dólares en el fútbol mexicano, esto es una medida que van a empezar a tomar los directivos del fútbol mexicano, no nada más los directivos, sino también la parte de la industria del fútbol para evitar devaluaciones y caídas económicas, esas caídas que hemos tenido en estos tiempos con el COVID-19, porque no nada más el COVID-19, también es la baja inminente y misericordia del precio del petróleo, todos los factores involucrados en la economía que ha llevado a la baja, a esta situación y que ha tenido cotizaciones del dólar hasta 25 pesos, así está cerrando el dólar en los últimos días, este aumento hace quebrar, hace quebrar sin lugar a dudas a cualquiera que no haya negociado contratos con tope en el tipo de cambio, es decir, es muy común que en algunas empresas, en algunas empresas que pagan ciertos servicios en dólares, se imponga un tope, un tope sobre el dólar, no, si se negoció por ejemplo a 19 pesos el día que se compró algo, se compró un servicio, se compró alguna situación, pues establece que no puede pasar el pago de los 22, 23 dólares, es decir, se hace un estudio económico de decir, bueno, pues en dos o tres años puede aumentar tanto el dólar, no te voy a pagar más de eso por si existe una devaluación como está existiendo en estos momentos, no me influya de una manera directa en mis gastos y en mis inversiones, ¿no? Y esto, bueno, pues obviamente se negocia, esto es muy común que se negocie y esto es muy común que exista en el mundo de los negocios, pero con quienes se negocia de esta manera es con empresas que originalmente están en Estados Unidos, eso es la realidad, o están en Europa, o están en algún lugar de Asia, ¿no? Y para establecer una moneda única, pues se pone el dólar como tasación en este asunto, es decir, cuando se tiene que pagar, imagínense ustedes a un futbolista chileno, a un ecuatoriano, a un venezolano, a un paraguayo, a un argentino, ¿por qué hacerlo en dólares? Si ni la moneda de origen es el dólar donde se está comprando o se está contratando a este futbolista, ni donde va a jugar va a ser una moneda estadounidense, es decir, es una práctica común, es la realidad, es una práctica común del mercado que se hacía hasta el día de hoy, pero las cosas están cambiando y tienen que cambiar radicalmente y tienen que cambiar de tajo, porque si no esto va a ser una verdadera crisis y va a acabarse el mercado. Y todo es por el bien del fútbol mexicano, eso es la realidad. Es estúpido pagarle a un entrenador mexicano en dólares, o sea, estudio contrato, por decir algo, a Juanito Pérez que viene del equipo de la frontera y lo traigo a mi equipo, pues si es mexicano, ¿por qué le voy a pagar en dólares? ¿Por qué le voy a pagar en dólares? Es una reverenda tontería. Además, otro punto, que los equipos de fútbol cargan con los impuestos de los futbolistas, algo que no debería ser, los futbolistas deberían encargarse de los impuestos en esta situación, también debería desaparecer esto, pero bueno, con esto podría tener más solidez económica los equipos de fútbol, tener pagos certeros a sus empleados y no suceder lo que se dé con muchos equipos, sobre todo en Liga Ascenso o algunos en la primera edición que pues se van retrasando pagos. Creo que al futbolista no le va a gustar esta situación, a ellos nos gusta jugar en dólares, o sea, si a mí me negocié 200 mil dólares mensuales, se me paga lo que vale 200 mil dólares mensuales el día que me pagues, no con un tope o con una tasación o con un monto determinado ya estipulado. Pero como están las cosas en el mundo, la realidad es que o se adapta, o realmente la crisis del fútbol va a ser monumental y va a hacer que no se contraten este tipo de futbolistas. La venta de boletos, síguense, es en pesos, ¿no? Las vallas, pues también, los patrocinadores, por supuesto que también son en pesos, o sea, si se puede decir, no, es que le vendieron a tal, el nombre del estadio en tantos millones de dólares, pero al final termina siendo en pesos. Todo, ¿eh? Todo es así, los skills, todo absolutamente es en pesos. ¿Por qué pagar en dólares? Es insensato, es ilógico, es realmente ilógico. El fútbol en el mundo está cambiando, no es que esté por cambiar, ya cambió, ya cambió, y esto, bueno, pues no es ninguna situación de descubrir el hilo negro, esa es la realidad, ¿no? Sí por el COVID-19, sí por la baja del petróleo, sí por muchos otros factores, pero ha cambiado, ha cambiado, y esto es una realidad. Y el mercado está deprimido, ¿eh? Y para mantener el espectáculo debe variar y buscar soluciones, soluciones que sean inmediatas. No más dólares en México, y por si fuera poco, la pandemia económica, subele que protese a definir la situación de un canal de televisión que tiene los derechos de cinco equipos, como Fox Sports, que no se sabe si se va a quedar con los mismos dueños, si se va a vender, si se va a desaparecer, etcétera. Donde estar ahí, Xolos, donde está Santos, donde está Monterrey, donde está León, donde está Pachuca, y esto, pues puede hacer que sea también un factor determinante. O se reinventan, se ponen condiciones lógicas de mercado, o el fútbol mexicano va al desfiladero. No más contratos millonarios en dólares, la columna de hoy, el fondo del meollo.